Buenas tardes, a estas horas de la tarde. Seguridad del Estado de la Policía Nacional del Perú viene interviniendo a jóvenes de nacionalidad venezolana. Ellos están siendo intervenidos a estas horas para poder proceder con su debida identificación. Esto es comandado por el Capitán Medina de Seguridad del Estado de la Policía Nacional del Perú. Vienen interviniendo todos los jóvenes venezolanos quienes han sido ya intervenidos en el transcurso del mercado, alrededor de la avenida Ferrocarril y demás. Además, aquí, al parecer también se va a intervenir. Todos ellos son venezolanos. Vamos a esperar a lo que los efectivos del orden nos digan. Aquí también se viene pidiendo la identificación correspondiente. Y todo este trabajo a cargo de seguridad del Estado de la Policía Nacional del Perú. Se puede apreciar que hay muchos jóvenes de nacionalidad venezolana. Capitán, buenas tardes. En vivo para Cadena Televisión Huancayo. El día de hoy, desarrollando un trabajo. ¿De qué se trata este operativo, por favor? Se está realizando un operativo de extranjeros, en los cuales estamos registrándolos por el sistema de AFIS. No, y así mismo ver su calidad migratoria y si tienen posiblemente requisitorios por Interpol. ¿De tener requisitorios, cuál es el proceso? Deportarlos. Deportarlos. ¿Han puesto resistencia? ¿No han dicho que han intentado? Ah, claro, sí. La Secretaría de Seguridad se niega a participar al control de la identidad y estar registrada acá en la ciudad de Bancayo. ¿Pero prácticamente ellos, algunos estaban laborando y han tenido que ser retirados por el lugar? ¿O estaban transitando? Transitando a la vía pública. Entonces, toda intervención ha sido en la vía pública. ¿A qué lugares han podido ir ustedes? En toda la ciudad de Bancayo, en los puntos físicos donde se ocurre bastante recientemente. ¿Hasta el momento cuántos han podido detener? No, solamente han sido intervenidos aproximadamente algo de 90 ciudadanos extranjeros. Capitán, finalmente, ¿estos trabajos van a continuar? Sí, vamos a continuar, vamos a continuar progresivamente de diferentes fechas y de diferentes días. ¿Alguna población dice que ya da tiempo? Bueno, estamos haciendo estos operativos.